... ... ... ... Ahí, ya hay, ahí... ... como te explique, dale, dale siéntate, listo, ya métete ahí vale ahora coge eso no lo coge todavía mételo bien que si no se cae listo 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 empieza a dar, dale 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 igual que te tienes agua no te va a hacer nada vamos 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 que viene otro mas grande coge lo de frente, dale rápido volteate y si no voltea eso ahí, dale vamos ahí ya estamos saliendo ahí eso es eso es guapa ahí viene la buena vamos vamos oh si, oh si ahí vamos ahí vamos vamos africano, que se note que habías venido en la patera vamos yo yo